Saludos raza, saludos viajeros, bienvenidos a esto que es Sígueme el viaje o en latín, ¿cómo se dice señor Macario Brujo? Ahora sí ya me la aprendí, señor Franco Escamilla, secuéreme in itinere, un saludo a toda la raza que ha estado apoyando, Sígueme el viaje, muchas gracias, cabrón. Bienvenidos a este su viaje especial y espacial y nuestro piloto, nuestro conductor, el señor Macario Brujo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Tenemos un viaje que a mí me voló la cabeza, cabrón, el día que me lo comentaste, se me hizo una genialidad el encontrarle estos caminos, ¿qué tienen común damas y caballeros? Nuestra amada Gloria Trevi y el grupo de death metal, Gabacho, Cannibal Corpse. ¡Puf! Es una mamada, es una bestialidad esta imagen, cabrón. Aclarar que todo esto nace por dos investigaciones por separado, porque aquí hicimos algo interesante, dijimos, a ver, hay que ser honestos, los dos somos fans de Gloria Trevi, somos hermanos lácteos, gracias a ella y a su calendario del 95, o del 93, no recuerdo cuándo empezó, pero ya hablaremos de eso luego. Y el señor Macario Brujo es un experto en rock y en metal en todas sus formas y dije, hermano, yo la verdad no escucho a Cannibal Corpse, estoy seguro que tú te sabes de memoria sus putas letras, tú dedícate a investigar a Cannibal Corpse y yo me dedico a investigar a Trevi y después arrejuntamos conceptos. ¡Qué poco pendejo no eres, cabrón! A mí también me hubiera gustado un chingo investigar a Gloria Trevi porque seamos realistas, si a alguien le lamería el culo con caca es a Gloria Trevi. No puedes hacer esa cara de negación, carnal, niégame, vamos a ponerlo en perspectiva. A ver, ahí te va, no te vas a meter en problemas en tu matrimonio, no nada, le vas a lamer el culo con caca, no a la Gloria Trevi de ahorita, a la Gloria Trevi que tenía veintiferia de años, una vez, una lamida del culo con caca y vas a poder tener relaciones sexuales con ella de por vida. ¡Qué poco hombre eres, cabrón! Dime piqui, pero... No te voy a decir piqui, te voy a decir poco hombre, eso es muy poco hombre, es poco compromiso con el sexo. Dime poco hombre, pero yo creo que la caca se come en el escenario, nada más. No, no, no es un gusto, no está chido, es el precio que tienes que pagar por todo lo bueno que va a venir después, obviamente es un gran precio porque es Gloria Trevi. Te la voy a dar por buena, sí y solo sí, porque yo soy de los que cree que sexualmente el hombre nunca pierde, que no importa lo que le pidas, si él consigue el sexo que buscaba, se considera victoria. Y además es Gloria Trevi, y te vi bien, me vi bien chido contigo, te dije Gloria Trevi en su juventud, ni siquiera la... Tú la actual. Sí, no, 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 en su tiempo, chingor. Campeón, este viaje me gusta mucho, me tocó a mí la parte de este señor que se llama Pato Bryan, Pato Bryan era el guitarrista de Cannibal Corp, y tuvo a bien hacer una travesura que la iremos comentando, y el señor Franco Escamilla tiene toda una hipótesis acerca de Gloria Trevi y de las letras de sus canciones. Así es, de entrada hay que aclarar que toda esta idea nació por una broma que alguien hizo en unas páginas de memes cuando arrestan al señor Pato Bryan, ¿correcto? Sí, que honestamente yo me la compré, no sé, tú, yo la leí y dije, güey, sí estaba ahí, honestamente. Sí, sí, yo también, pero basta con una investigación de 15 segundos en Spotify para ver la captura de pantalla. Les voy a poner aquí arriba la imagen que decía que él había confesado con sus canciones crímenes cometidos, porque le encontraron un chingo de armas y cráneos en su casa, y alguien hizo la broma de poner un Photoshop de una lista de Spotify donde se ven canciones de Cannibal Corp, y se ve que una canción dice, tengo un chingo de armas para matar, y otra canción dice, tengo cráneos en mi casa. Pero además la broma está bien chida, porque te lo pongo como si fueran de las primeras, como tú pones la lista en Spotify y te sale la 1 y la 3. En las primeras 5 te ponían la confesión del delito, pero en esta investigación, a partir de esa broma, fuimos encontrando cosas bien interesantes que sí vienen en las letras de Cannibal Corp. Ok. ¿Te parece que hagamos esta dinámica, mi querido Macario Brujo, como si fuese un libro de Tolkien? Ya ves que, por ejemplo, él y muchos autores comienzan hablando. Entonces, Frodo y Sam subieron las escaleras, se abrió una puerta, y lo que se vio, y el siguiente capítulo empieza, Legolas, Aragorn y Gimli iban corriendo, y te dan ganas de brincarte al siguiente capítulo. ¿Te parece si vamos haciendo eso? Completamente de acuerdo. Vamos a ser nuestro mejor ñoñerío y vamos generando... Que deberíamos de meter, te voy a invitar un reto. Tenemos dos historias. Está la historia de Pato Bryan, está la historia de Gloria Trevi. Vamos a meter una tercera historia ahorita, que esa no la tenemos preparada. Ok. Que estaríamos brincando dentro de tres historias. Una historia de algo nada que ver con ellos. Perfecto. ¿Tienes alguna en mente? Vamos a encontrar que sí tiene que ver. Batman. Batman. Ok. Batman en general. Vamos a ir metiendo Batman como reto, ¿va? Perfecto. O después. Obviamente alguien en los comentarios va a poner, a ver, en minuto tal... Estos son los minutos que hay que ver para la historia de Pato Bryan. Estos son los minutos que hay que ver para Gloria Trevi. Y estos son los minutos para seguir a Batman. ¿Te parece bien? De acuerdo. Bueno, Batman es una historia que todos sabemos comienza con el asesinato de sus padres al salir de una función de teatro. En un callejón, aparentemente los van a asaltar y muere tanto Bruce, perdón, como Thomas, como Martha Wayne. Bruce queda en este callejón abandonado y ahí comienza esta leyenda del justiciero, el vengador de la noche. El señor Pato Bryan es considerado, fíjate, yo no sabía esto, esto neta lo descubrí. Yo de verdad creía que el death metal era básicamente ruido, cabrón. Y con lo que he estado leyendo, dice que neta es bien difícil tocar death metal, caonesa, te lo juro que ni yo que soy muy fan del heavy metal me lo imaginaba ni a madrazo. Yo neta creía que era pura mamada. Ok. Y dicen que Pato Bryan es de los mejores guitarristas dentro del mundo del metal. Ok. Que hace unos como destiempos creo que se llama, hace como una, cuando lleva el ritmo, cuando lleva la guitarra rítmica, hace una forma muy atípica de tocar la guitarra y dicen que es un pedisísimo tocar como ese cabrón. Ok. El hecho de que sea uno de los mejores guitarristas del mundo del metal hizo que cuando cometió su travesura, la banda no se clavó tanto en la travesura, sino en apoyarlo, caón, en decir, wey, saquen a este cabrón de la cárcel, porque pintaba pa' cadena perpetua. Ok. En unos momentos más voy a ir dando tensión, no voy a comentar así luego, luego la travesura. No, aquí le daría yo paso a un, a algo que hablemos de Gloria Trevi, creo que es importante. De entrada, para quienes no sepan quién es Gloria Trevi o solo conocen la nueva Gloria Trevi, que no tiene nada que ver con la anterior, la nueva Gloria Trevi se dedica a hacer canciones para quedar bien. La nueva Gloria Trevi es políticamente correcta y cuando se vuelve incorrecta lo hace a favor de lo correcto, lo voy a explicar. Todo el mundo sabemos que si actualmente existe una reina gay es Gloria Trevi, que la comunidad LGTB apoya a la carrera de Gloria Trevi y les encantan sus canciones. ¿Por qué? Porque en muchas de sus canciones te da a entender que está apoyando a la comunidad gay, lo cual me parece loable. Pero para entender a la Gloria Trevi actual, tendríamos que viajar al pasado para conocer a la Gloria Trevi y sus inicios, de dónde viene y quién la creó. Porque Gloria Trevi, mis hermanos, es un producto. Batman. ¿Qué hubiera pasado? Te lo planteo a ti. Está el niño en una obra de teatro y nos cuenta la historia que está espantado y le pide a su papá, no estoy aguantando vara, creo que es una ópera me parece y en algunas versiones te lo sacan como que hay un pedo de vampiros. Y él ya había vivido una cuestión traumática con los vampiros y le pide a su papá, no estoy aguantando vara, vamos a salirnos. Y el papá lo saca por la puerta de atrás porque como no ha terminado la función, no le pueden abrir las puertas principales. ¿Qué hubiera sucedido, señor Franco Escamilla? Si el papá dice, ¿sabes qué onda, güey? La puerta de atrás da un lugar muy ñero y venimos muy bien vestidos tu mamá, tú y yo y además la raza. Pues aquí sabe quién soy, soy el puto Carlos Slim de Ciudad Gótica igual y no es buena idea salir por un callejón oscuro y solo. Vamos a sentarnos en el lobby, te invito un refresco y unas palomitas y cuando termine la chingadera salimos por donde sale todo el mundo a la avenida principal. Y nos protegemos al salir todos en bola. Exactamente. Pero pudiera hacerte creer mi querido Macario Brujo que andar en grupos te garantiza una seguridad, pero déjame hablarte de un grupo que a pesar de ser varias personas unidas existió la maldad. A este grupo se le conoció como el clan Trevi Andrade, un grupo conformado primeramente por el señor Sergio Andrade, después por Mari Boquitas y por Gloria Trevi, que eran algo así como sus lugartenientes, y un harem de mujeres menores de edad que dijeron pues estamos en bola, no nos puede pasar nada, pero también ocurrió una desgracia. Y no solamente en este grupo hubo desgracias, existe un grupo llamado Cannibal Corps en el que también existió la desgracia, señor Macario Brujo. Y de entrada también pinta como un grupo bonito. Estaba viendo una entrevista en un festival y le preguntan al vocalista ¿qué es de lo más feo que te ha tocado vivir en un toquín? Y dice, llegó un cabrón que antes de, que chocó pues, camino al toquín y venía con toda la cara abierta y le llama mucho la atención a este güey, todavía no suben a tocar y se lo encuentra todo ensangrentado el vocalista y le dice ¿qué pedo güey? No, pues es que choqué y vengo a verlos a ustedes. Y le dice, te voy a pedir un paro, chíngate este dato, está bien lindo porque es de Cannibal Corps y es neta. Le dice, no seas cabrón, ve y cúrate y te lo juro que empezamos tarde, pero no me llenes de sangre al público cabrón. En un concierto de Cannibal Corps el vocalista pidiéndole no me llenes de sangre, que este no me llenes de sangre creo que es algo que Batman pudiera haber hecho. Totalmente, porque de entrada Batman provocó la muerte de sus padres y ese es el trauma que se le va generando. Uno, si no hubiese tenido miedo o si hubiese enfrentado su miedo, ellos no salen de la función de teatro hacia el callejón en el cual fueron asaltados y después asesinados. Esto, hay niños que se culpan por la separación de sus padres, pero no es su culpa, en este caso es culpa de Bruce Wayne. Bruce Wayne, que yo sé que ves este programa, fue tu culpa. Definitivamente, así como fue culpa de Pato Bryan, el guitarrista de Cannibal Corps, lo que hizo, ahora sí voy a revelar. Un día, mi queridísimo Franco Escamilla, está el caballero hablando con su familia, aunque tocan muy fuerte. Permítame leer alguna de las letras de Cannibal Corps para que la gente que no conoce sepa de qué estamos hablando. Dice que aquí ya empieza a denotar la travestura que hizo. Como bien mencionabas, encontraron en su casa tres cadáveres, encontraron 50 escopetas, encontraron AK-47s, encontraron 20. 20 pistolas y encontraron dos lanzallamas. ¡Chingate eso, cabrón! ¡Chingate eso, cabrón! ¡Va, güey! Lo interesante es cómo chingados lo encontraron. La casa de ese güey se estaba quemando y cuando llegaron los marcianos, los marcianos no, los bomberos. ¡Ah! ¡Qué jojo! ¡Ah! Es que me fui a... Se nos está adelantando, piloto. Sí, me fui, piloto. Es que estaba hablando con sus papás, pero me fui a otro momento. Ese güey estaba hablando con sus papás y les dijo que había marcianos. Cuando llegaron los bomberos, no podían entrar a apagar su casa porque el fuego estaba haciendo que las balas estuvieran tronando. ¡No mames! O sea, como cuando encenden una de fuegos artificiales. Exactamente. Y entonces duraron una hora apagando el fuego. Como me quiero imaginar que fue difícil apagar el fuego de Gloria Trevi en su momento. A lo mejor estábamos hablando de un caso como esas velas de broma que no puedes apagar que se vuelven a encender. Volteando a los bomberos. A ver, ya. ¿Quién fue el que hizo la broma, hijos de su puta madre? Ya, ya. Chido, chido, ya. Ahí te va. Aquí me voy a colgar un tantito porque es necesario hacer este capítulo de este libro que estamos haciendo en este momento. Un poquito extenso, pero les prometo que valdrá la pena. Para la gente que es muy joven o que nunca estuvo muy al tanto de la cultura pop o que de plano decía a mí me vale madre Gloria Trevi, tienen que entender que hubo un escándalo a finales de los noventas que marcó la década. Ahora, ¿estarás de acuerdo que la década de los noventas es una década rica en música, en artes plásticas, en conflictos bélicos? Fue una década bastante choncha, güey. Una década que todavía a la fecha sigue provocando nostalgia y que yo la comparo mucho con la de los sesentas y setentas, que se vuelve como un estandarte de todo un siglo. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí, completamente, de hecho, desde la forma de vestir tiene un chingo que ver, está súper hippie el gronch y el movimiento hippie son bien parecidos. Totalmente. Y hay que entender esto. Gloria Trevi fue, al menos en español o al menos en México, la potencia en los noventas. No había nadie que no escucháramos o que no supiéramos quién era. Llámese por sus canciones, por sus calendarios o por sus escándalos, pero siempre estuvo vigente en la década de los noventas. Todo este escándalo, mi querido Macario Brujo, comienza el primero de octubre del noventa y ocho, cuando se publica un libro que se llama La Gloria por el Infierno, de Aline Hernández. Se preguntarán quién es Aline Hernández. Bueno, pues ella perteneció a este clan Trevi Andrade. Estuvo casada con Sergio Andrade, hizo carrera como cantante, como actriz de telenovelas y como conductora de televisión. Ella participó en una novela de TV Azteca, mi querido Macario Brujo, que fue muy famosa, que se llamaba Al Norte del Corazón. Ella cantaba el tema principal. No tienes que conocer la novela para conocer esta historia. Esta novela se hizo famosa porque contó con la participación de un actor llamado Ricardo Aldape. ¿Te acuerdas del nombre Ricardo Aldape? Me suena un chingo, pero no lo identifico con una cara o algo así. Ahí te va porque te suena. Ricardo Aldape es un nacido en Monterrey que se va a vivir a Estados Unidos o estuvo allá por trabajo, no recuerdo muy bien la historia. Pero el tema es de que lo acusan de asesinar a un policía en Texas, donde existe la pena capital, donde te matan. Bueno, se andan con mamadas los tejanos. Entonces, este cabrón tiene años encarcelado injustamente. Él sigue clamando su inocencia. Su familia está pagando abogados porque dicen el proceso estuvo mal hecho. Las pruebas las usaron en su contra. Hubo malversación de pruebas. Existe una corrupción y una falta de ética por parte de la fiscalía. O sea, había muchas cosas ahí medio raras. Y en México se hablaba tal día van a matar a Ricardo Aldape. Este vato cuatro veces consiguieron cancelar la ejecución. De hecho, no sé si fueron cuatro o cinco, pero la última de ellas fue cinco horas antes de que se llevara a cabo. O sea, te van a matar en cinco horas. Este güey ya se había despedido de todo. Ya estaba listo para morir. Y le dicen, ¿sabes qué? Se va a cancelar otra vez. Y quedas en libertad, güey. El vato lo liberan. Se comprueba que él no tuvo nada que ver, que simple y sencillamente estuvo en el momento equivocado, a la hora equivocada. Y estaban colgándolele el milagrito. Este cabrón lo entrevistan en todos lados. Una reportera de TV Azteca lo invita a participar en una telenovela. Y aparece en la novela Al Norte del Corazón, güey. Se empieza a ser famoso este cabrón y vive unos tres meses de ensueño en los que se vuelve un héroe nacional prácticamente. Le dan una lana, se compra un carro, un Jetta, y choca en la carretera Matehuala, el Huizache, y muere en ese accidente automovilístico. A solo tres, cuatro meses de haberse salvado de morir en prisión, muere en un accidente en carretera. Entonces fue, para todos fue, no mames. Había quienes decían, es justicia, es karma, a lo mejor si era culpable. Había quienes decían, qué pinche mala suerte. Otros decían, qué buena suerte, porque no murió solo. O sea, pudo ver a su familia otra vez. Había quienes decían, es que cuando te toca, la muerte va a ir por ti. Si te escapas de una forma, va a ir por ti en otra. ¿Cómo se llama esa película de que se van salvando y luego la muerte? Ándale, destino final. Es un destino final tal cual como mencionas. Ahora, me acelero. Sale el libro de Aline Hernández. Y porque sale este libro en el que ella empieza a decir que Sergio Andrade es un hijo de puta, es un golpeador, es un violador, que tiene huerquitas menores de edad y las tiene para sus placeres sexuales, que organiza unas orgías de no mames, que Gloria Trevi, Mario y Boquita son las que le consiguen a las morras, se arma un pedo mundial y viene la familia de una muchachita que se llamaba Karina, se llama, perdón, Karina Yapor, en aquel entonces tendría 14, 15 años, es de Chihuahua, pertenecía al clan Trevi Andrade y sus papás le dicen, vente a casa, regresa con nosotros, ella se va a España con Sergio Andrade y con Mari Boquita y Gloria Trevi, los papás ponen una demanda, presentan cargos en contra de Sergio Andrade, Gloria y Mari y de repente les hablan de España y les dicen, oye, tenemos un niño registrado como hija de Karina Yapor, pero nos lo abandonaron aquí, en el hospital. Entonces los abuelos recuperan a ese nieto y el 13 de octubre la Secretaría de Salones Exteriores ayuda a que la familia se ponga en contacto otra vez con el bebé, lo recuperan, en marzo del 99 ponen una denuncia contra Sergio Andrade y estas dos muchachas por rapto y violación agravada en la Procuraduría de Justicia de Chihuahua. En ese mismo noviembre se gira la orden de aprehensión y en enero del 2000 en Río de Janeiro los detienen a Gloria, a Mari Boquitas y a Sergio Andrade. Karina Yapor acusa a Gloria y a Mari de ser las que reclutaban a las morras y Sergio ser el cerebro, el torturador y violador de todas ellas. Ella dice que las agarraba sin tarazos, las dejaba desnudas, sin comer un chingo de tiempo, o sea, un pedo de locura del señor Sergio Andrade. El 23 de marzo del 2005 Sergio Andrade declaró culpable por los delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada y sentenciado a nada más, 7 años, 10 meses de prisión. Una multa de 3.591 pesos para el Fondo Auxiliar de Administración de Justicia y 1.061.500 pesos por daño moral a Karina Yapor. Actualmente Karina Yapor trabaja en Estados Unidos, me encontré su Instagram y está haciendo trabajo que se llama Noticias 45 Primera Hora. Todo esto fue orquestado por un genio del mal llamado Sergio Andrade. Y cuando digo genio del mal, lo digo en toda la extensión de la palabra porque hay que reconocer que el señor es un puto genio, no por las cosas malas que hizo, no señor, eso es un pinche atravesado. Pero te estoy hablando que este cabrón a los 24 años ya era director artístico de la CBS en México. Ya era Don Riatas en la Ciudad de México. A los 24 años. 24 años, güey. 24, 25 años el vato hacía discos con Yuri, con Joan Sebastián, con César Costa, obviamente con Boquitas Pintadas, de ahí salieron Mari Boquitas y Gloria Trevi, las gemelas Yvonne y Bet, Napoleón, Lucerito, de hecho por ahí se dice que se andaba dando a Lucerito y a la mamá de Lucerito, güey. Que según yo lo que leí, cabrón, la entrada de Gloria Trevi, este pedo, fue en un programa de Se busca la doble de Lucerito, ¿no? Y que decían que Gloria Trevi se parecía un chingo a Lucerito. Por ahí, ahí va la tirada. Pero estamos hablando de cómo alguien tan inteligente, tan creativo, tan talentoso, está súper trastornado de la cabeza, como The Joker. Te hablan un chorro, Cáon, que el guasón es justo el paradigma del psicópata. Esto es lo que yo leí del psicópata. El psicópata no tiene el óvulo prefrontal. Esta es de las grandes bromas de la naturaleza. Un psicópata como tal nació chuequito. El óvulo prefrontal es básicamente el regulador de la moral, de lo que te dicen, no la cagues porque esto no está bien. Ok. Y entonces, como los psicópatas no lo tienen, nunca están perdiendo tiempo en estarse juzgando o viendo a sí mismos. Ok, no tienen autocrítica. No tienen autocrítica y no tienen gaste de energía y tiempo de estarse juzgando. Lo que está haciendo el psicópata todo el tiempo es analizando a los demás desde chiquitos. Ok. Ok, lo que la gente normal como tú y yo estamos utilizando tiempo para estar entendiéndonos y hacernos conscientes de nosotros, esos güeyes están entendiendo su sociedad, su entorno y cómo los manipulan. O sea, está cabrón porque no tienen freno para hacer lo que sea. No pueden sentir empatía. No tienen con qué. Un psicópata puede estar matando a alguien, abriéndolo, despedorrando una rana, matando un perrito, y no tiene con qué sentir culpa, no tiene con qué sentir peo por el otro. Cree que lo está haciendo por el bien de todos. Le da igual. Peor. Peor, y además es, aparte de que no tiene con qué sentir remordimientos, tiene un chingo de herramientas de cómo utilizar su entorno que nosotros no tenemos. O sea, es como con los psicópatas para pronto Dios le dio alas a los alacranes. El señor Joker es el puto ejemplo más cabrón porque lo vuelan a la chingada a decirte, güey, este cabrón es la maldad, no tiene un para qué menearse, no quiere lana, no quiere poder. Este cabrón quiere hacer maldad porque le encanta por echar desmadre, güey. Sí, sí, porque le divierte. Es un agente del caos, ¿no? Es un agente del caos. La película, ¿cómo se llama? ¿Christopher Nolan se llama el que dirige las tres películas? Lo entendió perfecto. Es bellísimo cuando Alfred le dice a este cabrón, güey, este güey se robaba los putos diamantes y al rato encontramos ahí los diamantes tirados, lo único que quería era chingar. Y le dice, tú Joker, lo único que quiere es chingar, güey. No hay más. La frase que utilizan es, hay gente que solo quiere ver al mundo arder. Al mundo arder, esa frase. Esos son los verdaderos antisociales, estarás de acuerdo. Sí, claro, cabrón. Sociópatas, en este caso un sociópata y un psicópata. Como bien se le ha juzgado al señor Sergio Andrade de sociópata y psicópata. Y lo es. Tú que piensas al respecto. Pero ahí te va, hay algo que entrelaza tanto al Joker como a Sergio Andrade, como en este caso Gloria Trevi también y Pat O'Brien. Sí. Alguna vez un maestro me explicó de una, no sé si llamarlo teoría o una realidad, platicándolo con mi esposa que ella es psicóloga, también cree en eso. Ahí te va. Esta teoría, por así decirlo, es que todos los criminales quieren ser castigados. Sí. Quieren ser castigados. O sea, me voy a portar mal y no voy a decir yo no fui. Sí, o sea, quieren ser castigados. Te estoy hablando del criminal sociópata del pinche chisqueadote. Porque puede ser que una persona, no sé, se robe un celular y después se esconda y diga yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, porque en ese momento le pareció correcto robárselo. Te estoy hablando del cabrón que es un robador serial, o sea, que se dedica a esto. Bueno, esos güeyes quieren ser castigados y van dejando pequeñas pistas, migajas de pan para que los encuentres. El guasón lo hizo abiertamente, pinche Joker era más bien como yo fui, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? O sea, ven por mí, hasta le hablaba a Bad Mané, güey, fui yo, güey. O sea, por si estás batallando al chile y te digo, fui yo. Y estoy en tal lado, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer, perra? Tanto Sergio Andrade como Gloria Trevi dejaron migajas de pan para que tú y yo como Hansel y Gretel vayamos siguiéndolas y encontremos el camino a casa, pero no son los únicos. Pat O'Brien también dejó pistas porque quería ser castigado. Por supuesto que sí. En este momento me dispongo a abrirle mi teléfono y mostrarles las letras con las que fue dejando pistas porque obvio quería ser castigado. Entendamos de entrada esta letra que dice, percepción horrible que ingresa al cerebro, una psique anormal, locura, cerebro, cementado más allá de la duda inconmisorable, psicóticos o no necesitan una salida de sus mentes oscurecidas. Si quieren ser liberados, lunáticos de la ira, horrible, matando viciosamente como incisiones con convicción. Hace rato te decía que... ¿Eso dónde viene, perdón? Es una canción de Pat O'Brien, de Cannibal Corpse. La canción se llama Fucking Shit. Ah, título interesante. No, no se llama Fucking Shit. Ah, ok. Estoy diciendo Fucking Shit que no puse cómo se llama el nombre. Cualquier canción que haya escrito Pat O'Brien van a encontrar algo muy similar. Count, frotando un rostro humano, exhibición duradera de malicia, con celeridad parecen, semblante ahora eliminado para siempre, todo se fue de la cabeza, amenaza mi asmal, todas las curvas de una cara ahora son suaves. ¿Qué encontraron en su casa? Encontraron tres cráneos, completamente peloncitos, Count. Totalmente. Pero el caballero se chisqueó, güey, estaba hablando con sus papás, cuando de repente les dijo, ya nos están atacando los marcianos, ahorita vengo. Se metió a la casa de unos vecinos. Los vecinos dicen, güey, nosotros ni lo conocíamos. De repente está un pendejo adentro de la casa, lo estamos intentando correr y este güey les decía, me están persiguiendo. Y se metió y se escondió en el closet, cabrón. Acaba aventando a la señora de ahí de la casa y escucha que ya viene la policía por él. Guau. A un policía se le avienta con un cuchillo. ¿Qué dices? Tienes suerte este hijo de la chinga. Avientatele a un policía gringo con un cuchillo, te balean en dos pedos. Tienes suerte y es blanco. Perdóname, pero si ha sido latino o negro, no estuviéramos hablando de él. O negro en dos pedos. En dos pedos, cabrón. Imagínate aventártelo a un tira gringo, cabrón. Estaba escondidito. Luego electroshoquean y ya lo detienen a este cabrón. Así como estuvo detenido Sergio Andrade en Brasil. Quisiera hacer mención, me tomé la libertad mi querido Macario Brujo. Sí. Esto no sé si para bien o para mal, no sé qué tanto hable de mí. Pero me aventé la discografía de Gloria, güey. Anoche. Ok. Toda completa. Canción por canción, año por año, hasta la detención. Porque existe una decisión después. ¿Cómo? Habla muy bien de ti porque eres un profesional y si estamos haciendo una investigación a fondo, hiciste, ahora no sé para qué te masturbabas con el calendario de Gloria Trevi. Eso sí, ya no. ¿Por qué? No sé qué tan importante era para la investigación, pero yo creo que tenías tu corazón. Cuando yo hago una investigación, lo hago por completo, señor. No dejo cabo sin atar. Eso. Muy bien, muy bien. Ahí te va. Platíganos, ¿qué sucedió escuchando todas las canciones de Gloria Trevi? Empiézame con el primer disco. Ok. El primer disco, 1989. Te estoy hablando del disco, ¿Qué hago aquí? Así se llama. Lo cual me llamó un poquito la atención. ¿Qué hago aquí? Sí, ¿cómo cago aquí? No, ¿qué hago aquí? Ajá. ¿Qué estoy haciendo? El chiste que hacíamos de niños era el cago aquí, ¿no? O sea. Ok. Pero, toma en cuenta esto porque para mí me pareció importante. El disco consta de 10 canciones. De acuerdo. 8 fueron escritas por Gloria Trevi. Ok. 8 de esas 10 canciones. Porque tiene dos covers. Uno, la canción de Satisfaction de los Rolling Stones. Ok. Ella la canta como satisfecha y canta No puedo quedar satisfecha, nunca estoy satisfecha. Puede tomarse como lo sexual, que sería lo más obvio, o puede tomarse como lo laboral. Quiero más, quiero seguir creciendo, no me importa, pero voy a seguir creciendo. Y la otra canción es la del último beso, ¿te acuerdas la de por qué se fue, por qué murió? No sé por qué ella escoge, o ella o Sergio Andrade escogen estas dos canciones como cover, y las canciones que son de ella primero, Doctor Psiquiatra, ¿no? Bueno, frase célebre, creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A ella misma o a Sergio Andrade? Una frase de la canción dice, Yo soy Julieta, y en luna llena me vuelvo loba, y busco a Romeo. No estoy diciendo nada, pero llama la atención que tanto ella como su amado, de perdido una vez al mes, se transforman en bestias. Este es el mensaje, ¿va? ¿Me sigues? Sí. Chíngate este pedacito de la letra de ¿Qué hago aquí? Miro a todos lados, no encuentro paz. Pienso que en la selva hay más seguridad. Miro nubes negras y empiezo a temblar. Siento tanto miedo que quiero llorar. La siguiente canción es ¿Qué voy a hacer sin él? Que dice en un pedazo. Sé que mi manera de ser no es justamente lo que quiere él, y sé muy bien que jamás me llegará a querer, y sé muy bien que se olvidará de mí. Viene después una canción que se llama Cosas de la vida, y dice, me despierto muy nerviosa, en mi cuarto hay una sombra, es un ladrón de cara tosca que se acerca, que me toca. Yo le grito, no me coja por allá, hallará mi bolsa, su mirada es peligrosa, dice que quiere otra cosa. Y remata diciendo, llegó a la oficina, donde trabaja, ella nunca trabajó en una oficina, por el amor de Dios. Entonces, habría que ver a qué se refiere con oficina. El jefe que me ve... Entendemos la oficina de este güey. Exactamente. El jefe me grita que me meta a su despacho con todo y libreta, me pellizca por atrás y no me pienso dejar, y me hace una confesión. Se me para el corazón que tengamos relación o busque colocación. Esos mensajes vienen en el primer disco, carnal. Lo está diciendo tal cual. Me tomé pequeñas libertades dentro del universo que a ti te tocaba, que era Gloria Trevi. Por favor. No sé si Amor Cavernícola quedó en el primer disco. Amor Cavernícola... No, Amor Apache. Amor Apache. ¿Por qué hay una que es Amor Cavernícola? Ah, cabrón. Esa no la encontré. Entonces, este Amor Cavernícola no es de Gloria Trevi. Es que era Amor Apache. Estoy bien pendejo. Sí, es del segundo disco. Ya llegaremos, pero me gustaría escuchar lo que encontraste. Porque te lo juro que me fui con Amor Cavernícola pensando que era Gloria Trevi. Y dije, esto me llama mucho la atención. Dice, Amor, Amor Cavernícola. Yo digo que me quieres, que me quieres pegar. Ok. Ja. Ey, yo. Ey, yo. Eh. Ja. A. Ña. 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 Hm. Ey, yo. Ey, yo. E. A. Ña. 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 Guau. Poesía. ¿Qué quiere decir con todo eso? Pendejo, la canción era de Amor Apache de Gloria Trevi. Sí, señor. Pero ya la lanzaremos. Pero estamos viendo en este primer disco que Gloria Trevi se hace famosa porque era la rebelde. Sí, era contestataria, era peligrosa. Yo no estoy tomando toda la letra. Me estoy basando en una teoría que mencionaron en la serie Hannibal. No sé si alguna vez la viste. Claro. Bueno, él menciona, creo que el mismo Hannibal es el que dice que los asesinos seriales matan en serie porque quieren matar a una persona, pero la esconden entre otras seis, nueve, diez, quince. Entonces, por ejemplo, matan puras rubias, ¿no? Sí. Y de repente hay una morena, güey. Entonces dicen, esa es la que él quería matar y puso para despistar todas estas, güey. Ok. Entonces, cuando estoy leyendo las canciones, me estaba concentrando en las frases que más se repetían o en las frases que no tenían nada que ver con el resto de la canción. Guau, qué investigación tan bonita hiciste, cabrón. Sí, o sea, toda la letra habla de lo mismo, menos los pedazos que les estoy diciendo. Ajá. Pero, este proceso de investigación es el mismo que utilizaba el señor Bruce Wayne porque no nada más se hizo un justiciero. A él se le llama el mejor detective del mundo. ¿De dónde nace esta obsesión por las pistas? De hecho, los primeros cómics, así se llamaba, ¿no? Eran como detective. Eran de detective. ¿Cuentos de detective? Cuentos cómics, detective cómics, ¿o cómo se llamaba? O stories, tales, era algo así. Sí, pero en realidad era mucho más apegado, que yo creo que eso le dio mucho a Halem que estuviera más enfocado a la realidad en tiempos donde el superhéroe podía hacer cosas inauditas, ¿no? Es muy difícil ser empático con Superman porque de entrada es un alienígena, pero con Batman sí se podía ser empático porque la gran cualidad que tenía era su cerebro. O sea, sí se entrenó, sí es ninja, sí está muy cabrón para los pasos. Y tiene un chingo de dinero y todo. Pero lo que hacía más especial a Batman, siento yo, era el cerebro que finalmente, si lo voy ligando con lo que tú dices del señor Sergio Andrade, era un genio. Todo el mundo te lo dice, esto me clava un chingo. Te dicen, es un genio musical, Sergio Andrade. A mí lo que me mama muy cabrón de ese güey, yo no sé mucho de notas de composición y de mil arreglos. Lo que sé es que la genialidad de ese güey es que hacía himnos. Esta parte que dices tú fue bien emblemática, Gloria Trevi, no había nuestra Janis Joplin. Y la neta, sí había, voy a clavarme tantito, sí había roqueras, pero tototas súper chingonas en México. Estaba Kenny, la de Kenny y los eléctricos. Era una gran roquera, tiene una voz bien chingona, cabrón, pero no pega. Lo que hizo puto Sergio Andrade fue meter a Gloria Trevi en el mainstream county y decir, esta es la imagen de la roquera, esta es la rebelde, güey, esta es la transgresión social. Pero lo que hizo ese hijo de su puta madre para que Gloria Trevi fuera la transgresión social, era la composición musical de las rolas. Hizo himnos para varias generaciones, el hijo de la chingada. Y lo hizo desde antes de Gloria, güey. Lo hizo primero con Yuri. No recuerdo si ganó el Lotti con esa canción, creo que sí era de él. La de siempre vendrán tiempos mejores. Es de él, güey. Hizo también ganar el Lotti a Cristal, ¿te acuerdas aquella cieguita que cantaba y tocaba el piano? También la hizo ganadora. Y ahí te va, hay una historia, güey, que esta la vi en una entrevista hace muchos años, no me acuerdo si fue René Flores, güey, un compositor mexicano, burlándose de Sergio Andrade, güey, en su momento, antes de todo el escándalo. Porque decía, es que los nuevos compositores dio a entender que le pegan mucho a la mamada. Y se conocía a uno, y se refiere a Sergio Andrade, que me pidió un arreglo. Y me dijo, quiero que por favor suene como una tarde lluviosa en Europa. Y que este güey se burló y le dijo, ah, no mames, ¿qué país y a qué hora, güey? ¿No? O sea, no mames, dime qué tono, dime qué modo, dime qué ritmo. Pero yo me acuerdo que siendo niño dije, a lo mejor quiere algo como melancólico, pero elegante. O sea, este güey tiene una loquera, güey, muy de él, güey. Él entendía el mundo a su manera, como tú bien dices, es un tema característico de los sociópatas. Y movieron socialmente de una forma bien grande, que a mí me viaja un chingo lo que hizo Cannibal Corp socialmente. Chíncate esta mamada, viejo. En la radio nunca han puesto una canción de Cannibal Corp, ni de pedo, pues no se puede, no mames. Habla puro pinche de te saco las vísceras y me cojo a tu cadáver. No tienen radio, no tienen medios de comunicación a su favor. No había internet. No había internet, viejo, salieron a finales de los ochentas, carnal. Están tocando pura mamada, auditivamente suena bien culero y son bien famosos, vergas. Pusieron, tienen ahorita en no sé qué pinche disco y se burló el vocalista, dice, no sean cabrones. Tenemos solo 20 millones de bajadas de este disco, yo creo que le podemos echar más ganas. Dices, hijo de tu puta madre, oye tu pinche música y lee tus letras, vergas. Es para que nadie te oiga, cabrón, y estás, ¿no? Vendían, Franco, millones de discos, güey. Cannibal Corp es un grupo de millones de discos. ¿Cómo chingados se hace eso, güey? Ahí te va. Hay que ver el manager, el representante, el hombre de negocios, que dijo, tengo este producto, ¿cómo lo hago vendible, güey? Sí, tan sencillo como decir, lo voy a disfrazar de opción contestataria a mi producto. Ajá. Sí, o sea, lo voy a disfrazar, le voy a hacer toda una historia. Le voy a, a ver, estos vatos son caníbales y son adoradores del diablo. No los oigan, son una mierda. ¿Y qué es lo que va a hacer un joven cuando el papá les dice, qué mierda estás escuchando? Eso no es música. Pues ahora lo voy a escuchar más, hijo de tu puta madre, porque el hecho de que no te guste a ti hace que a mí me encante. Ese fue el pedo, carnal. No era para los rucos, era para los jóvenes en una cultura ochentera que estaba buscando su identificación, güey. Te dicen mucho, Caón, que el management de Alice Cooper está muy clavado en que los papás lo prohibieran, Caón. Que me quiero imaginar, bueno, yo más o menos lo viví, mi mamá era hippie, Caón, pero mis tías y eso sí nos prohibían mucho los discos de Gloria Trevi. Cuando salió el de Doctor Psiquiatra, yo estaba en Torreón con mi prima Lorena y era la locura, Caón, y nos teníamos que esconder, Lorena, y tu servidor para escuchar el disco donde venía la de Doctor Psiquiatra de Gloria Trevi. Y más para las mujeres, que quiero pensar ahorita que quien abrió mucha brecha del feminismo en México fue ella, Caón. Totalmente. Quitó como la imagen falocéntrica, la aventó hacia la mujer y dijo, suéltate el pelo y vamos a echar desmadre. Era, no uso brasier, me suelto el cabello, me visto como yo quiera. O sea, no me voy a vestir bonita de vestidito, me voy a vestir lo más culero posible. Y muchas de sus letras son totalmente feministas. Que ese vestirme como yo quiera va muy clavado hacia los Robins. Qué forma tan culera del primer Robin de vestirse con unos chorcitos verdes, con un chalequito naranja, su puta capita María. La banda pensaba mucho, señores, Camilla, es puto ese güey. Batman le anda picando el orificio al Robin, Caón, y por eso tiene Robins. Acá rato se saca el estrés ese güey, cómo duerme tranquilo después de estar combatiendo el crimen. Después de ver cosas tan atroces, cabrón, pues se coge un chamaquito, el hijo de la chingada. Sin embargo, esa teoría no ha sido confirmada. Yo creo que valdría la pena un sígueme. Vamos a revisarla porque existe un cuarto Robin, quinto, cuarto, quinto, que es mujer. Ok, esa no me la sé. Cuando Batman ya es viejo y ella también se viste así como con el chorcito y la chingada. O sea, es muy parecido al atuendo del primer Robin de este Dick Grayson. Ajá. Pero el tema de los chorcitos es algo que también utilizó mucho Gloria Trevi. Y te voy a hablar ahora del segundo disco. Va. 1991, Tu Ángel de la Guarda. Discazo, güey. O casetazo, como lo quieras ver, güey. Pero, pelo suelto, que se vuelve el himno, que se vuelve la rola, no es de Gloria Trevi, güey. No seas pendejo, ¿cómo crees, güey? Esta canción la escribe Mari Morín, güey. Mari Morín era una morrita que era corista de Gloria Trevi. Y ella cuenta en una entrevista que encontré en YouTube. Desde que un video te lleva al otro y terminas en Xvideos por alguna razón. Pero bueno, antes de pasar a Xvideos, Mari Morín cuenta que andaban en el camión, andaban en tour. No sé si camión, camioneta o qué chingados. Y les dijo, oigan, hice una letra, una rola. Ella componía para sí misma y para otra gente. Mari Morín, para que te des una idea, le ha compuesto infinidad de personas. Y ella compuso una canción súper rara que pegó un chingo que se llamó Piquito de Pollo, güey. Ok. Ella lo compuso, güey. Sí, sí me acuerdo. Que hasta en inglés la cantaron y la mencionaron en series y películas. Bueno, es de ella. Y la morra les canta pelo suelto y se quedan. Ah, no mames, cántala de nuevo. Ella cree que la grabaron sin que se diera cuenta. Yo creo que Sergio Andrade tenía una pinche memoria idética para la música. Porque le gustó tanto la letra como la rola. Y dice esta chica que meses después la escucha en la radio. Pero ella no estaba esperando regalías ni nada. Dice, no mames, está cantando mi canción Gloria Trevi, güey. Y después le dicen, oye, güey, acá están tus regalías. Y si lleva una, la nota y la morra, guau. Entonces ya de plano se empieza a dedicar en forma de escribir, güey. Una como, oye, me gustaría que Gloria cantara esta canción. Entonces ese himno contestatario no es de Gloria Trevi. Pero se le hicieron que la cantara ella porque tenía que ser ella. No había otra mujer que pudiera cantar en ese momento esa. Ahí te van las rolas del disco. Son 12 canciones. Solamente 10 son de Gloria Trevi. Ángel de la guarda, en lo que yo encuentro en el análisis de la letra, habla de un suicidio. O sea, eso es fácil de entender. La morra dice, yo me quise morir, 60 pastillas fueron mi fin, ¿va? Pero yo dije, ¿qué tal si no está hablando de un suicidio? ¿Qué tal si habla de un fantasma que se le aparece a ella? Porque pedazos de la canción, se supone que la letra es que la morra se suicida porque el vato la deja, güey. Gloria no tiene pareja en aquel entonces. Sergio Andrade es su pareja. ¿Cómo puede morir alguien que está ahí vivo? Bueno, tan sencillo. Se está fijando en alguien más, güey. Ahí empieza a cambiar el color de sus canciones, güey. Chingate esta. Hay una canción que se llama Hey, J-E-I. J-E-I, ajá. Y es totalmente revolucionaria, güey. Vamos a hablar de revolución, el país necesita un cambio, el mundo necesita mejorar. Es una canción muy linda. Pero hay un pedazo que dos veces se menciona y dice, yo no pedí venir aquí, pero ya que es así, lo doy todo por ti. Yo no busqué esta situación, pero quiero ayudarte a salir. ¿A quién se lo está diciendo? Todavía no se sabe. Todavía no hay escándalos. Y luego viene una canción que se llama Ya no. Es una canción de liberación femenina. Pero en un pedacito, tres veces menciona, quiero mi libertad y por mí comenzar. Una noche con frío no me hará renunciar. Y viene una que hasta salió en la película de Zapatos Viejos, creo. O en la película Pelos Suelto. La canción de Jack el Reprobador, ¿te acuerdas? Sí, claro. Chécate tu WhatsApp porque te acabo de mandar dos imágenes. En una está la imagen que utilizaron en el videoclip para Jack el Reprobador. La otra imagen es la cara de Sergio Andrade, güey. Dime que no te da el aire, güey. Y hay que aclarar que en esta canción, según esto, habla de un profesor que reprobaba a todos y la chingada. Pero dice en un pedacito, tiene oídos de radar y ojos de gavilán. Todo lo ve, todo lo escucha. Su voz es un trueno que ataca mi cuerpo. Y en un pedacito dice, tiene en su oficina los huesos de un compañero. Aquí detengo el análisis del segundo disco porque ¿quién más tenía los huesos de un compañero Macario Brujo? Estaba completamente pidiendo auxilio la dama. Totalmente. Estaba completamente pidiendo auxilio. Así como estaban completamente pidiendo auxilio en la casa a la que se metió Pato Bryan, que gracias a Dios llegó la policía a tiempo para detener a este loco. Y así como en las letras Gloria Trevi les decía a la gente, estoy viviendo estas cosas. Pato Bryan les decía, estoy viviendo estas cosas. Como quemar para desinfectar es el método de aceptación. Purificación por fuego. La transformación en éxtasis. Más allá del reconocimiento y desquiciado de la limpieza. Esquizofrénico, frenético, un recuerdo antes del escaldado. Sacrificio por el dolor. El calor implacable revuelve los sentidos. El remedio cáustico, traición a la existencia. Esto está bien viajes. Este güey habla con sus papás. Dice, voy a matar a unos aliens. Sale, se esconde, cabrón. Y a la par se está quemando su casa, güey. Ok. O sea, nunca te dicen las noticias. Este güey prendió su casa. Ah, él fue. O sea, no fue un accidente. No sabemos, cabrón. A la fecha yo no he encontrado quien te diga si él fue. O fue un accidente que mientras estaba en otro desmadre, de repente, o sea, dijo, voy a matar a unos alienígenas. Y dejó prendido ahí su toque encima de un sillón. Dijo, voy a matar a los aliens y regresa. Exacto. Ahorita vengo, voy a matar a los aliens. Y se dio cuenta cuando regresó por su churro. Imagínate este güey, la tira lo está buscando por un lado y los bomberos por otro lado están tratando de apagar la casa, güey. Y te quiero platicar algo que me gustó un chingo. Estando leyendo la historia de los death metals y demás, hay un grupo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, es un grupo que no es muy famoso. Le acaba de dar coronavirus al vocalista porque estaba ayudando, estaba de voluntario, ayudando a la raza al coronavirus. Los death metal no son gente mala, cabrón, ¿no? El término death metal viene de un grupo que se llama Possessed, son los primeros que tocaron este género. Possessed, el vocalista es un cabrón que está en silla de ruedas porque le dieron un balazo. Está considerado en las mentes más geniales, no en la música, no en el death metal, en la historia de la humanidad. Está considerado como un güey que es bien chingón para pensar. Sí, trae unos rollos sociales fuertes, o sea, sí es contestatario, pero es inteligente y es propositivo. Y el primer grupo que se llamaba Death como tal, que mucha gente le atribuye el death metal al death, a este grupo que se llama Death, que para mi gusto es el mejor grupo de heavy metal de la historia. ¿Puede repetir el nombre, por favor? Death. Death. Tal cual, el grupo se llama Death. Ajá, muerte. Y un día estaban entrevistando al guitarrista de Death y decía, güey, la neta, nosotros no tenemos tanta clavadez con la maldad y todo ese pedo. Dicen, nada más pues somos roquerillos, estamos echando desmadre. Nos gusta. Pero no es una clavadez total con la maldad. Cuando agarran a este cabrón, al guitarrista Pato Bryan, sale en la tele con un chaleco antisuicidio. Está esposado, está de piernas y de brazos y trae un chaleco antisuicidio. Y te dicen los compañeros de su grupo, nos pusimos a llorar, cabrón, de verlo. No la veíamos venir, cabrón, de que este güey se fuera a chisquear y se fuera a hacer una pendejada. Qué mal, pero. Me llama un chingo la atención a qué voy con esto. Yo tengo una teoría, los seres humanos somos como las frutas. Duro por fuera, blando por dentro, blando por fuera, duro por dentro, caón. Estos güeyes hablan un chingo de tripas y la chingada, pero es gente tranquila y sensible. El caballero tenía un chingo de armas, pero su diagnóstico hasta ahorita es paranoico. Ok. Ok, no es un delincuente. Tan es así que la raza cuando entró a la cárcel, güey, no lo trataron como delincuente, sino decían, cabrón, aguanten, barra, apoyaron con lana, ¿no? Pidieron una fianza que se me hace una mamá, 50 mil dólares para ese tipo de gente, 50 mil dólares no es nada. Y aún así los fans se mocharon, cabrón, con 20 mil dólares de esos 50 mil, ¿no? Para apoyarlo. Y te dicen los de Cannibal Corpse algo bien chido. Dice, güey, cuando dieron la noticia, no dijeron, este puto loco psicópata. Dijeron, uno de los mejores guitarristas en el mundo del metal acaba de entrar a la cárcel. ¿Por qué lo es? Está muy lindo el, no nos es sorpresa que esté en la cárcel alguien que está hablando de tripas y la chingada, pero más allá que ser delincuente, este cabrón es un gran guitarrista. A diferencia de que pareciase ser que el que sí es un delincuente es el Guasón. Totalmente. Y también tenía huesos escondidos. El año pasado leí en, no me acuerdo el nombre del cómic, pero hubo más Harley Queens. Ok. O sea, de hecho, encierra en un como calabozo a Harley Quinn, voy a ver si puedo encontrar la imagen, y le está diciendo, ¿crees que eres mi primer Harley Quinn? Y tiene unos cadáveres ahí, unos huesos y trajecitos como de Harley Quinn. O sea, ya había tenido otras morras y las encerró y las castigó, las dejó encadenadas. ¿Sabes quién dejaba gente encadenada también, Macario Brujo? Sergio Andrade. Sergio Andrade. Ahí te va, prosigo con el segundo disco. La canción Agárrate, ¿va? Va. Es un tango que lo mezclaron ahí con rock pop, muy buena rola. Pero se me hace una de las canciones más honestas de Gloria Trevi. Ahí te va, ¿por qué? La imagen de Gloria Trevi era que venía de barrio, ¿no? Ella decía, yo soy ñera, yo soy naca. Muchas veces se autonombró como naca. Pero ella viene de una buena familia, aquí en Monterrey. En Monterrey eran picudos, ¿verdad? Sí, güey, había dinero. Entonces, como una niña fresa me va a hablar de que es barrio, pero como no sabíamos en aquel entonces, todos dijimos, es que esta morra es aquella. Hay quienes sostienen que es que cuando se va a la Ciudad de México a probar suerte, se va a vivir una coloniañera y andaba cantando en los camiones y todo el pedo. O sea, sí traía el pedo barrio. Pero, por otro lado, en esta canción de Agárrate, está hablando, tengo un novio nuevo, más no tiene dinero. En un pedazo le dice a su papá, vienen a embargar, yo creo que hasta tus vinos. Dime qué tipo de persona tiene vinos en su casa. Una persona que tiene dinero. Una persona con lana. Porque no es barato tener varias botellas de vinos. Claro. Ya cuando tienes una cava, ya, o tienes dinero o un pedo de alcoholismo muy cabrón. Pero, dice en una de sus frases que se vuelve una profecía. Agárrate, mi amigo, la chota te ha seguido. Ahí lo canta ella en el 91, cabrón. Se avienta sin querer una profecía. Agárrate, mi amigo, que la chota te ha seguido. Viene la canción, hoy me iré de casa. En mi opinión, de las mejores canciones que se han hecho, no nada más de Gloria Trevi, de pop. Estoy hablando de pop, ¿va? Porque si algo tiene que ser Juan Adriano es arreglos musicales muy cabrones. Hoy me iré de casa comienza con un arreglo de dos chelos muy bonito que lo va mezclando en los coros y va usándolos como motif varias veces. Está chingona la rola. Y tiene la letra, unas frases. Comienza diciendo, ya no puedo más. Tanta gente y yo en soledad. Llego a casa y todo es igual. Siempre lo han dicho. Soy caso perdido. Merezco un castigo. Ay, no, por favor. Esta frase merezco un castigo. Y el ay, no, por favor, se menciona varias veces en la canción. Viene la rola La Primera Vez, de mis canciones favoritas también. Es una canción honesta, es dolorosa. Habla de la primera vez que tiene relaciones sexuales. Y habla de cómo ella no es su primera vez, pero con él quiere que se sienta como si fuera la primera vez. Por eso se llama Como Si Fuera La Primera Vez. Y viene Amor Apache, la que mencionabas hace rato. Y me llamaron la atención dos fragmentos. Un pedacito de la letra dice, tú te metiste en mi territorio, virgen sagrado no antes pisado. O sea, tú me rompiste el Javier Hernández, como se dice vulgarmente. Me despertaste un instinto salvaje, ni más ni menos que el de un apache. Y ahora no puedo, no puedo y no quiero controlarme. Ya decidí vengarme y hoy voy a aprovecharme. Esto empieza a cantar en el 91, junto con una canción que se llama Siempre Yo, que es una canción que habla de varios problemas, pero en un momento habla de que ella es la que siempre le echan la culpa, la que siempre tiene que cargar las culpas. Y en un pedacito dice, no es que sea floja ni mala niña, lo único que pasa es que quiero justicia. Si hay momentos duros, quiero momentos claros, y no que mi cuerpo sea un esclavo. Es una frase poderosísima, güey, que la dice dos veces en la rola, güey. Me llama un chingo la atención, ya no quiero que mi cuerpo sea un esclavo. ¿A quién se lo está diciendo? Pues es evidente, Gaon, de que ya se está sintiendo utilizada fuertemente. Fíjate qué batalla tan interesante adentro de ella, entre estoy bien enamorada y una parte mía sabe que me están utilizando. Estoy enamorada del malo. ¿A quién me lleva completamente? A Harley Quinn. Estoy enamorada del malo. Empezó, es que son los precios que tienes que pagar. Te voy a decir algo que decían en mi grupo de AA. Decían, es el despertar espiritual maligno. Cuando algo te hace vivir y dices, ¿sabes qué? Sé que está mal, pero me está haciendo sentir vivo y ni pedo, me lo chingo. Se refería, por ejemplo, en mi grupo, lo decían cuando empiezas la peda de chavo, que dice, sé que la estoy cagando, pero ni pedo. Vengo de soledad, vengo de no tener amigos. Pero me voy aquí hacia el caso de las chicas, de la mujer que dice, cabrón, sé que este güey es una mierda. Me voy al caso de Harley Quinn, pero me está haciendo sentir viva, cabrón. No, me está moviendo un chingo de cosas, me está moviendo endorfinas, me está moviendo adrenalina, porque era lo que vivía con este don Loco. Es el síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando te enamoras de tu captor. Exactamente, pero está mal, es culero, pero ya estoy enamorada. Está súper fuerte. Hace rato que decías la de me solté el cabello y no me acuerdo cómo va de salir, que dices que es el himno de los gays. ¿El video, viste el video, güey? No, es que sabes que de la Nueva Gloria ya no soy tan fan. El video lo está cantando todo el tiempo un pelado. O sea, si sale en el video un chavo y le está cantando a su papá, tú me tienes jodido, no me acuerdo cómo va la canción, pero esto que soy es lo que tú quieres ver, cabrón, y ya ahí muere. Y ya me suelto el cabello y salgo a reventar. Y te estás sacando que este cabrón se viste de mujer y se va a echar desmadre. Pero hay un momento del video que me hizo sentir tan fuerte ese pedo, cabrón, de cuando te revelas, pero en esta situación, en el chinguen a su madre y voy a hacer lo que quiero, aunque sé que lo que quiero está mal. No estoy diciendo que está Marcel Gay antes de que me empiecen a criticar. Este cabrón se va al despedorre. O sea, está diciendo, me voy a soltar la greña para irme a meter al desmadre. ¿Ok? Ese momento tan fuerte que aún cuando dices, sé que lo que voy a hacer está mal, pero me va a hacer sentir vivo y voy a pagar los precios porque necesito sentirme vivo. En este caso me voy a hacer Harley Quinn de puta, me enamoré de quien sé que no me debo enamorar. Gloria Trevi ahí peleando, sé que no me debo de enamorar de este pendejo, cabrón, ¿no? Que me tiene jodida, que es un tirano, pero me hace sentir viva el hijo de la chingada. Totalmente de acuerdo. Y habría que comentar, si la gente joven analiza ahorita las letras y la música de Gloria Trevi, son bastante ñoñas. Son como hasta tiernas. Van a decir, ay, güey, ¿a poco esto era lo contestatario? Sí, carnal. Sí. Hace 30 años. Ahorita, lo he dicho varias veces, pero ahorita está muy bien visto apoyar a la comunidad gay. Ahorita, y ustedes saben quiénes son cabrones, que hasta hacen publicaciones, canciones, videos, y hacen así como que yo siempre he estado a favor del movimiento gay. No, ahorita es muy fácil hacerlo, güey. Ahorita, si yo tuiteo, los gays son más chingones que los heterosexuales, te ves bien. ¿Me entiendes? Así como que, ah, qué chido. Eres incluyente, eres a toda madre, open-minded, pero toma en cuenta que hace 30 años, hace 20 años, era meterte en un pedo. Era perder fans, era perder poder, apoyo de las empresas, apoyo de las televisoras, de las radiodifusoras, era jugártela. Mencionar el tema, estoy a favor de esto, y hay que reconocérselo que las canciones de Gloria Trevi apoyaba tanto a la comunidad gay como a la mujer, cuando todavía no estaba bien visto y no estaba de moda apoyarlo. Ahora sí que medio hipsteroso, pero ella se metió en esos pedos antes de que fuera mainstream. Completamente. ¿Sabes quién abría un chingo de cosas de lo que no se debía en sus letras? Cannibal Corp. Quiero abrir una parte rápidamente, porque hice una investigación chingona, de si este güey escribía o no letras, porque hay unas páginas donde dice, Pato, Brian, no se meten las letras para ni madres, ese güey solo tiene que ver con la parte musical, y según lo que descubrí, sí se metían las letras, y de las canciones que he estado sacando, son solo las que él viene como autor también. Ok. Entonces, podemos entrar en esa discusión. Venga. Y en esta letra, cabrón, está hablando de toda su neta, mordiendo la cabeza cortada en pedazos. Ya está diciéndote, este güey de entrada tenía tres cráneos ahí en su casa. Esto que pusieron como broma en el Reddit y este pedo, sí viene en sus rolas, güey. Ok. Sí viene el tengo muertos. Fíjate lo que dice aquí, cuchillo a la garganta resulta en cesación. Cuando se le aventó al tira, se le aventó con cuchillo hacia la garganta del policía. Ok. Apuñalado en la garganta, sin otra razón que matar, sin otra que la emoción, el puro gusto, cabrón, por matar. Debes morir por mí para sobrevivir apuñalado en la garganta. Creo en el sacrificio abierto con mi cuchillo. Tu cuerpo ahora está privado de vida. Por supuesto que sí tenemos a un paranoico, pero también tienes un asesino ahí. Que esta parte me lleva un chingón a entender que lo que mueve el enojo, la violencia, es el miedo. Ok. Imagínate cuánto miedo tienes que tener, carnal, para que tengas 50 escopetas. Para que digas, me voy a cuidar con 50 escopetas. Este cabrón realmente es alguien que está espantado. Que la vida siente él que lo está persiguiendo. Y me he puesto a pensar últimamente estos días que para que seas un hombre en paz, lo que necesitas es no dejar de tener enojo. Necesitas dejar de tener miedo. Ok. Mientras tú seas una persona con miedo, no vas a poder liberarte del enojo. Yo creo que alguien que utilizó su miedo muy a su favor fue Batman. Totalmente. Convertirte en lo que le tienes miedo. En un intento desesperado por dejar de tener miedo. Este cabrón cae en una cueva donde hay un chingón de murciélagos, vive angustia, minutos, horas, qué sé yo, de terror. Y para manera de catarsis, dice, me voy a vestir como murciélago. Voy a salir solo de noche porque de noche murieron mis padres. Que estás de acuerdo que tiene sus ventajas. Si Batman saliera de día, se le vería bronceado nada más. Qué pendejo estás. Guau. Entonces, al estar de noche, no hay un bronceado que te delate. Y pasa algo interesante. ¿En qué momento dejas de tener miedo y te empiezas a convertir en aquello a lo que temías? Porque, por ejemplo, hay varios dichos como el de dime qué criticas y te diré qué padeces o de qué careces. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Lo que menos has de querer en tu casa lo has de tener, etc. Es algo común del ser humano. Que incluso se habla de eso con los homofóbicos. Que se supone que la persona que siempre se ha declarado en contra de los gays y que dice, chinguen a su madre y ni se me acerquen y no quiero verlos, es porque tiene miedo a que le guste estar con ellos y aceptar su homosexualidad. Esto es una teoría. Yo, la verdad, no sabría decirles si sí o si no. Tómenlo en cuenta que somos un par de idiotas nada más haciendo un viaje. Pero ahí te va hacia dónde me quiero mover mi querido Macario Brujo. El tercer disco, llamado Me Siento Tan Sola. Estamos hablando de una persona rodeada de gente, rodeada de fans, con dinero, y dice, me siento tan sola. La 29 de junio del 92. En este disco, carnal, tiene 12 temas y Gloria solamente escribió 6 de ellos, güey. Pero chíngate los que canta ella que escribió ella. Primera rola. Con los ojos cerrados, güey. Es una puta confesión de lo que acabas de hablar. Sé que esto está mal, pero lo voy a seguir. Con los ojos cerrados. Todo el tiempo está diciendo, no importa lo malo que este cabrón sea, yo lo sigo y sin cuestionar, güey. Incluso dice, le creo que la luna es de queso. Así, güey. O sea, es, ya sé, tú y yo sabemos que no es cierto. Ok, yo le creo. Es, todo lo que él me diga está bien. Y ya me vale madre. Ya lo acepté. Ya soy feliz con este sometimiento. La Gloria que hablaba de no me voy a dejar y no voy a permitir nada. Aquí está diciendo, lo que este cabrón me diga, chinga a su madre. Con los ojos cerrados irá atrás de él. Luego viene, me siento tan sola. Habla de alguien que se acostó con ella, que ella queda enamorada, él la abandona y ella queda embarazada. Hay putas mil teorías de que Gloria había tenido un hijo antes. Antes de todo el escándalo, ya se hablaba de eso. Y se hablaba, digo, si ahorita el tema de aborto es delicado, en los noventas era delicadísimo, güey. Sí, o sea, no se hablaba de aborto. No por un tema religioso, por un tema moral, por un tema legal. Por donde le vieras, no se hablaba del tema de aborto. Entonces, ahí queda esa letra como un A, cabrón. Y viene una canción que se llama, hoy no voy a gritar. Y en la letra, la premisa que más repite y que más se nota es, hoy voy a guardar silencio por los que ya no están. Sígueme el viaje, imagínate un bebé que ya no está, güey. Sí, o sea, sí, abortamos porque él me dijo, yo le hago caso, me siento sola, yo lo amo, pero no puedo estar con él. Y ahora dice, hoy voy a guardar silencio por los que ya no están. ¡Guau, cabrón! Te refleja bien fuerte todo el dolor que tuvo que vivir. Y sabes que para mucha gente era tan aspiracional la vida de esta chava, güey. Sí. Y habla de un dolor bien profundo. Que este aborto, entiendo, es diferente a que luego tuvo un niño y en la película te sacan como que Sergio Andrade hizo algo para dejar morir al niño o algo así, ¿no? Estoy entendiendo que esto es aparte de… Antes de eso. Antes de eso, otra de las gracias. Fíjate, pues es que como lo dices, yo siento que estamos hablando de un dolor bien profundo, utilizar el dolor de Gloria Trevi para reflejar nuestras propias vidas. Y tratamos de ahondar en cosas de la vida cotidiana hasta donde podemos. Lo mencionaste tú hace ratito, somos solo un par de idiotas. El que hayas dicho que somos un par de idiotas me lleva a recordar un título de una película que se llama Una pareja de idiotas, en la cual salía Jim Carrey. No sé si recuerdas que Jim Carrey salía. Y es interesante que la primera película que según yo tuvo de mucho éxito Jim Carrey es el de Detective de Mascotas. ¿Te acuerdas de esa? Sí, sí, sí. Ace Ventura, el detective de Mascotas. Y es algo interesante que en la película de Ace Ventura sale Cannibal Corpse tocando. Ok. No me acuerdo de eso, ¿en dónde? Pues salen en un concierto en algún momento, cabrón, cuando va con la novia. Y el grupo que está tocando es Cannibal Corpse. Todo está enlazado, Macario. Hacia allá voy, claro, Franco. Prosiga, por favor. Él pidió que saliera Cannibal Corpse porque es su grupo favorito. Nada más por eso, hijo. O sea, imagínate si es el grupo favorito de Jim Carrey. Que también sabemos que después Jim Carrey hizo que su novia se suicidara. La llevó a la locura total. Hizo que se terminara suicidando la dama, cabrón. Que yo creo que en muchos aspectos es lo que buscaba el señor Sergio Andrade. Enloquecer a Gloria Trevi de tal forma que acabara matándose. Pues es que si lo piensas, es la manifestación más grande de poder. Eres mi creación, yo te puedo terminar. Sí, o sea, es meterte en la cabeza de alguien al grado de decir, tú no tienes ni voluntad. Chingate esto, carnal. Te acuerdas del disco del 94, Más turbada que nunca. Sí. Este disco está lleno de barras, está lleno de punchlines, son puros juegos de palabras. Son juegos de palabras, ¿ah? Sí, ahí viene la canción Papa Sin Capsule de Lascano Malo, de César Lascano Malo, el compositor. No, mamá, ¿es de ese güey? Es de ese güey, sí señor. Y obviamente ella la hace famosa. Este disco, Gloria solo compuso cinco canciones, güey. Cada vez compone menos rolas en el disco y se usa más el talento de otros compositores. Ok. Y hay una canción que se llama El Juicio, que habla de una pareja que las agarra la policía teniendo sexo en la calle y los quieren entambar, pero el pedo fue que los policías quisieron abusar de la morra y el novio le puso una putiza a los policías. Entonces están tratando, ella es la abogada defensora tratando de salvar a esta pareja y se avienta una profecía, güey, porque la pareja es condenada a prisión y dice en la misma celda, ¿no? Es como el juez dice, bueno, pues ya van a tener donde coger y nadie los moleste. Ese es un pequeño chistín que se ven en esa rola, que también me suena profético el tema de van a acabar entambados los dos juntos, como quedaron ellos en Brasil. La canción Un Día Más de Vida. Toda la rola, güey, la estuve leer y leer y la puedes resumir en una sola frase, güey. Toda la rola, güey. ¿Por qué dejé tanto para luego? Chíngate esa frase. ¿Por qué dejé tanto para luego, güey? No seas mamón. ¿Por qué pospuse tantas cosas? ¿Por qué me quedé callado? ¿Por qué no hice? ¿Por qué dejé de hacer? Toda la premisa es ¿por qué dejé tanto para luego? Y después viene la canción El Recuento de los Daños, güey, que es una rola que le pegó cabrón, güey. Todo el mundo la cantaba porque decían, es una canción para dolidos, me acaban de dejar, tengo que cantar esta canción. O están por dejarme, o estoy por dejar a alguien. Es una rola muy, muy buena, musical y líricamente. Pero repite varias veces la frase, si sabías que no ibas a amarme, ¿qué ganabas con besarme? Y reclama que perdió amistades, todo lo material, su resistencia, su voluntad y su dignidad queda mutilada, güey. ¿Quién más queda mutilado, Macario Brujo? Las cabezas que encontraron en la casa del señor Pato Bryan, que eran tres cráneos que estaban completas y absolutamente mutilados, que nunca se ha explicado eso, nunca han hablado de por qué tenía tres muertos este cabrón, nunca han hablado de por qué tenía esta cantidad de armas. Lo único que se dijo es, entra a la cárcel, se le cobra una fianza. Estaban diciendo que iba a tener cadena perpetua, no tuvo cadena perpetua y ahorita vive con sus papás. A sus 51 años es un hombre que tiene que vivir con sus padres. Y que Cannibal Corp se está nada más esperando, dice a ver a qué hora baja del viaje y se reincorpora a tocar con nosotros. ¿Ellos siguen toureando? Sí, hicieron el tour de la despedida de Slayer, que aún Slayer es de los grupos más importantes dentro del mundo del metal. Tocan Trash Metal, que es un trash de Slayer muy pegadito al Death Metal, es un trash muy marrano. De hecho, el Death Metal nace del Trash Metal. Muy marrano. Muy marrano, Cannibal. Slayer ya se desintegró. Por cierto, está bien cagado, Cannibal. Se llama Tomaraya, el vocalista de Slayer, que dice que sus papás lo regañaban porque era un músico satanista y demás. Y este cabrón Pato Bryan tocó la guitarra con Slayer algún tiempo también. Estuvo de tour con ellos, ¿no? Estuvo de tour con Slayer. Creo que también trabajó algo con Metallica o Lando Cagando, me estoy confundiendo. No sé, igual y sí, viejo. Es que yo no sigo mucho el trabajo de Pato Bryan, pero estoy casi seguro que he visto ese nombre en alguna referencia de otras bandas, aparte de Slayer. Esa sí me la sabía. Tocaba con unos que se llaman Nevermore, que en Nevermore no tocan marrano para nada, es un grupo de metal melódico. Era Nevermore, me mame, me mame. Sí, 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 es otro pedo, Cannibal. Nevermore es como mucho más... Más fresa, ¿no? Mucho más fresa. Sí, es como de estos épicos, este, de batallas y así como de Game of Thrones. Ay, güey, Rhapsody of Fire o... Exactamente. Es de ese estilacho, cabrón. Sí. Y dijiste ahorita una palabra, viejo, que dijiste la frase de la canción, ¿por qué dejé tantas cosas para después? Pues, ¿sabes qué me ha viajado un chingo de Batman? ¿Por qué dejó tantas cosas para después de vivir? Cuando Alfred le decía, deja de ser Batman y cásate, hijo de la chingada. Ten una vieja, cabrón. Esa frase, si tú eres fan de los cómics y quieres que pelee, dices, está bien pendejo, lo importante de Batman es que combata el mal. Si tú ves la realidad de Batman, nunca acaba con el mal. Dices, no tienes para qué combatir al mal, ñero, porque no estás terminándolo nunca. Cada vez que te chingas a alguien, va a salir otro malo. Ya descansa mejor, asume que siempre va a haber mal y cásate. Haz tu vida. Pero entra esta... Híjole, está bien loco, güey. Una, Batman dice que por código él no asesina. Después confiesa, es que no quiero que me guste asesinar. Pero también digo, vato, si hubieras matado al guasón, te evitas un chingo de pedos. Muchísimos. Pero también dicen, imagínate un asesino con los recursos infinitos que tiene Batman, güey. Pues imagínate que este güey se nos deschavete. Ahí sí nos carga el payaso. Porque este güey tiene archivos y archivos con todas las debilidades de los villanos y de los superhéroes, güey. Ahí no hay un pedo cuando este Mirror se mete a la computadora de Batman y saca cómo empinar a la Liga de la Justicia. Y él les dice, hay un plan de contingencia para tener a Batman. Dice, sí, se llama Liga de la Justicia. Ellos son los que me pueden detener. Pero cómo si él tiene las maneras de chingarlos. Entonces, entiendo un poquito el juego de los autores de Batman de decir, no puede hacerse villano. Pero también es decir, por culpa de Batman se crearon algunos villanos. Sí, él creó villanos también. Con su comportamiento, con sus acciones, se fueron saliendo nuevos villanos. Entonces, sí ayudaste a detener algunos, pero tú también creaste otros. O sea, tienes parte de culpa en todo esto. Incluso hay una versión en el que Batman es el que tiene que viajar al pasado y matar a sus padres en un callejón delante de Bruce Wayne para que en ese momento es la creación de Batman. Sí, está loquísimo. Está loquísimo. Hay distintas versiones. ¿Sabes quién también estaba loquísimo? Sergio Andrade. Te voy a hablar. Te voy a hablar, mi querido Macario Brujo y viajeros que nos acompañan. Follow me the trip, ¿ok? Se cuéreme y mi tínere. El último disco de Gloria Trevi antes del escándalo. El ultimito, güey. Si te estoy hablando del disco de noviembre del 95, se llama Si me llevas contigo, güey. Antes del escándalo ya venía la decadencia, güey. Porque musicalmente, líricamente, en cuanto a atmósferas, humores, colores, es el disco más oscuro de Gloria Trevi, güey. Este disco tiene 10 rolas. Las 10 las compuso Gloria Trevi, güey. Y es cuando se empieza a extravetar bien machín. ¿Te acuerdas que tuvo un programa, güey, que se llamaba XC Tour Remix? Sí, claro. Malísimo, güey. Fue un fracaso el programa. Malísimo. Ahí se fue el pabajo, ¿sí? Sí, güey. Fue lo último. Te estoy hablando de... Para los que son fans de un servidor y de Macario Brujo, les cuento. Apréndanse noviembre del 95, por favor. Háganme caso. Es un pequeño easter egg que les estoy dejando ahorita. Les prometo que para el siguiente año van a decir ¡Ah, ok! Noviembre del 95. Apréndanselo. Porque es un mes especial para mí. Después les voy a decir por qué va a haber un show en el que van a entender, pero desde ahorita entiendan que si eres fan, chitón, no le digas a nadie, pero apréndete en noviembre del 95 y hasta Macario te va a decir después por qué. Pero ahí te va el disco. Primer rola. El fin del mundo, güey. Ok. Desde el puro título, güey. Y tiene una frase. Que se acabe el mundo un día después si es que alguna vez me eres infiel. Que te parta un rayo si es que alguna vez me dejas de querer. Y dice 15 veces que se acabe el mundo. 15 veces en la canción dice que se acabe el mundo. Y termina diciendo 3 veces el fin del mundo llegará. Ok. Me quiero guardar otra. La canción Doctor Psiquiatra originalmente duraba 7 minutos, güey. Gloria escribió Doctor Psiquiatra y dura 7 minutos y en la versión original ella mencionaba no quiero que me pongan la inyección, güey. Esa parte se quita y queda con una rola 3 minutos. Aquí le empieza a valer madre pero bien duro. Viene la canción Soñando que tiene la frase. El camino está lleno de niebla, de preguntas eternas y de soledad. El camino lo siento confuso pues lleva al futuro y no sé si habrá. ¿Cuánto tiempo me queda para soñar, güey? En esta rola ya empieza a decir, este pedo va a valer madre. ¿Cuánto tiempo nos queda? Y luego saca la canción Lloran mis muñecas. Canción súper loquísima, güey. Rara de a madre. Es de las más tristes. Tiene la frase Lloran mis muñecas. Lloran pues ya no queda nada de la niña en mí. Tú me robaste la inocencia al creer en tus promesas. Ya no puedo creer ni en mí. Y sólo dejarán de llorar mis muñecas cuando ya no piensa en ti. Yo pensaba que hablaba de las muñecas de la infancia. Vato, la letra habla de cortarse las arterias, güey. Ah, pendejo, ya. Son lágrimas de sangre que lloran sus muñecas, güey. Está bien. Está pensando que ya se quiere. Se está pensando en suicidar, güey. Calaqueasimo. Luego viene la rola, no, no quiero. Sí. Aparentemente otra vez habla de liberación de estereotipos de mujer, cómo casarse, no poder trabajar. O sea, es una canción que suena feminista al amar. Pero dice varias veces, no, 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 no quiero. No me grites. No lo voy a hacer. Menos lo haré. Chingo de veces menciona. No, 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 no me grites. No lo haré. Luego viene la rola, me estoy rompiendo en pedazos, donde otra vez habla de suicidarse cortándose las venas o las arterias. Luego viene la canción. No, perdóname. Dice la frase, voy a mentir que no te quiero cuando estés cerca de mí. No voy a hacer otra en tu juego. Y lo dice fuerte, no me voy a humillar ante ti. Luego una rola que está bien loca, que se llama El curita, la niña y la loca. La canción es linda porque habla de que no importa qué tipo de amor, habla de relación entre un sacerdote y una persona. Habla de relación de un hombre con otro hombre. O sea, está dando ese mensaje. En 1995 está diciendo, pueden coger entre hombres y no pasa nada, pueden coger entre mujeres y no pasa nada. Ella ya está diciendo este mensaje y termina con esta frase. Es mejor un amor prohibido que odiar con permiso. Chingate esto. Es mejor un amor prohibido que odiar con permiso. Y luego viene un rolononón que se llama Ella que nunca fue. Una canción que habla de una mujer que siempre obedeció, que siempre fue sumisa, abnegada. Y al final de su vida, sus hijos la van y la dejan a un asilo y se da cuenta que se le fue la vida. Y otra vez usa la frase, ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué dejé las cosas para mañana, güey? Ahí me empiezo a viajar, güey. ¿Qué pedo? ¿Quieres confesar, güey? O sea, estás diciendo, ¿por qué me estoy guardando todo esto? ¿Por qué lo estoy dejando para después? A mí me suena a confesión. Todo este disco, carnal. Y luego viene la rola Si me llevas contigo, que es una oración pidiéndole a Dios que se la lleve, güey. Y dice una frase, Si me llevas contigo, nadie llorará. Tal vez ni se den cuenta. Nunca fui nada especial. Aquí les digo, Macario y a todos, yo no sé nada al respecto, pero este disco no huele a pesta, a depresión y suicidio, güey. Bien duro, güey. Es que en cada frase, hermano, está fuertísimo, caón. Ahorita que la fuiste leyendo, caón, ¿sabes qué? Tiene algo que me gusta mucho, Gloria Trevi, te va metiendo en su mood. La neta te hace sentir lo que ella está sintiendo. Digo, ahorita sin escucharla a ella cantar y sin música, con las frases que fuiste diciendo, la poética que tiene esta estúpida, te mete a su mundo bien feo, cabrón. Totalmente. Y tal y como lo dices, huele a depresión y huele a suicidio y... Dijera Romeo Santos, huele a peligro. Mucha banda no sabe si Pat O'Brien se va a suicidar en algún momento. Lo siguen, siguen preocupados al respecto, cabrón. Es una persona completamente desolada. Fíjate el dolor que tiene que tener en su alma para escribir algo así. Comenzando a desvanecerse, la sangre se satura. Abrazo mortal inmolado, imbuido de pus de los muertos, eviscerar otra alma destruida por la vida, morbilidad, obliteración penetrante, situación fatal, podredumbre. Consumiendo escoria, empapada en excremento malvado, enviado a un mundo para morir de dolor por ahogamiento en vísceras. Es una forma como más hombre de decir las cosas. Y habla también un chingo del dolor, cabrón. Digo, igual y lo disfraza de tripas y de mamadas así. Quisiera leer otra cosa. Rápidamente dice, alargamiento... Agua, espérame, te me estás cortando. No, este no era. No, ahí está. Pero es que se empezó a trabar un poquito el audio. Otra vez, por favor. ¿Estás? Sí, sí. Ok, ok, ok. Con esta termino la parte del señor Pato Bryan y en un momento más vamos a ir ligando todo. Lo que tengo descrito, pues, no es lo último que tengo acá en el teléfono. Quienes quieran ver de verdad donde dijo él, así está mi pedo, y de hecho habla mucho de lo que va a venir, cabrón. Se llama la canción Infinite Misery. Ok. En Infinite Misery, cabrón, tira ahí todo el dolor que me llama un chingo la atención, mi querido Franco Escamilla, que no es solo su dolor, no es solo su locura, cabrón. Porque finalmente no nos importa la locura de este hombre como no nos importa la de Gloria Trevis, sino es entender nuestra propia locura, nuestra propia depresión, nuestras propias codependencias, inclusive a veces tener ganas de matarte a partir del arte, cabrón. Creo que un gran artista se refleja lo que tú estás viviendo. En Infinite Misery, cabrón, tú escuchas esa canción y está ahí tan plasmado lo que vivimos actualmente como sociedad. Hermano, es bien profundo cómo este loco puede tener un corazón tan artístico. Y dijeras tú en algún momento, es interesante lo que no está puesto ahí. Han hecho estudios de esta canción, Franco, y es de las pocas canciones que tiene Cannibal Corpse, que está en tonos mayores, viejo, siendo que esos güeyes son los reyes de los tonos menores. ¿Para qué la hizo en tonos mayores, cabrón? Y está toda en tonos mayores. Fue la que me mandaste hace rato y te dije, déjame ver la tonidad, pero según yo está en puros tonos mayores. Lo cual es raro en ellos. Lo cual es raro, campeón. Estamos hablando de cosas raras, estamos hablando de un mundo del arte raro que se va ligando y se va uniendo. Fíjate, sígueme el viaje. Se cuere y ni tínere. Se cuere y ni tínere. Se cuere y ni tínere. Decías tú esto, que me despedorró el churro. Decías, Batman no quiere convertirse en asesino porque no le vaya a gustar matar y alguien con tanto recurso para matar, está cabrón. Alguien con tanto recurso para la maldad, está cabrón. A Sergio Andrade se le aventó un pedo del recurso que tuvo para estar engatusando chavitas y hacer una secta de cogedera. Pero algo que está muy cabrón, ese güey estaba en el mainstream, estaba en Televisa. Tenía que ver con la escuela de actuación, la chingada. ¿Cuánta información no tendrá ese hijo de la chingada de lo que se vive allá adentro, cabrón? ¿Por qué crees que el vato está en libertad, güey? Hacia allá iba yo. Cedo ese balón. Sí, no, es un hecho porque cuando estuve viendo hasta las multas que le pusieron, dije, no se pasen de chorizo, güey. O sea, por menos de eso, refundes a alguien en el bote, güey. Por mucho menos de eso. Que no me vengan a decir, por favor, güey, que no, lo que pasa es de que tenía cosas a favor. No, 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 no. Este cabrón secuestró gente, güey. Este cabrón violó gente. Este güey torturó gente. Física y mentalmente. No estuvo bien. Y me perdonan que yo soy muy fan de Gloria Trevi, pero tampoco la estoy exonerando de su culpa, güey. Tampoco. Sí, yo estoy diciendo, solamente ellos, los que estuvieron ahí, saben realmente quién lleva culpa y quién no. Solamente ellos. Y ya será pedo de ellos a la hora de rendir cuentas. Ya sea aquí o en la siguiente vida, pero esto, nada se queda sin pagar. ¿Estarás de acuerdo? Yo no sé si hubo culpa de parte de Gloria, de Mari, si fue puro pedo de Sergio, si fue engatusamiento. Ellas pueden argumentar un chingo de cosas. Tanto el señor Macario Brujo como un servidor. No estamos defendiendo a nadie. Estamos analizando las canciones y qué tienen en común con Caníbal Corp. Nada más. Porque honestamente, ni siquiera me atrevo a preguntarte tú qué opinas. Porque digo, es un tema súper cabrón, que es dificilísimo dar juicio sin tener las pruebas. A primera vista, yo digo, no creo que no supieras lo que estaba pasando. No creo que no. Pero también no sabemos cómo la tienen amenazada. ¿Qué tan poderoso es este cabrón? Que creo que no duró ni dos años en el bote, güey. Ni dos años, güey. O sea, dices, no te pases de chorizo, güey. Y el vato salió y sacó discos y anduvo trabajando, produciendo películas y la chingada. El vato vive de puta madre. Según que salió que traía una enfermedad. Y yo no sé si estaban tendiendo la cama, porque según esto tenía una enfermedad en el cerebro y que era un tema ahí que le alteraba. Y dije, suena como a que por si este pedo vuelve a explotar, voy a alegar locura o la chingada. Pero lo que acabas de decir es cierto. Este güey se mantuvo en el mainstream en la época en que me perdonan. Pero ahorita el medio está sucio, pero en los noventas estaba puerco, güey. Puerco. A todo mundo nos han contado en el medio historias de terror que dices, puta, esta me la llevó a la tumba, carnal. Porque siempre te dicen, no sé quién fue, no sé cuándo fue, pero dicen que pasó esto. Y cuando te la cuentan dices, no puedo contar esto, porque no tengo ni el quién fue, ni cómo lo hizo, ni las pruebas. Pero si es cierto, a la madre, güey. Las cosas que se vivieron tanto en Televisa como en Tevez Teca, como en las estaciones grandes de radio en la Ciudad de México, porque todo mundo quería ser famoso y estaba dispuesto a hacer lo que sea, güey. ¿Cómo dices tú, viejo? ¿Cómo pudo ser que durara tan poquito, cabrón? La cárcel con el culo tan sucio, güey. Sí, güey. ¿No? Me voy al señor Pato Bryan. De entrada te levantaste un tira. A un tira en Estados Unidos, cabrón, y no recibiste 42 balazos. Estuviste en la cárcel y se hablaba cuando al principio entró que le podían dar cadena perpetua porque tiene tres cráneos en su casa, porque tiene un chingo de armas, porque te metiste a una casa que aunque no robaste en Estados Unidos, bueno, me imagino que en cualquier lado debía de ser un delito meterse una casa donde no te invitaron. No, lo es, lo es. Pero en Estados Unidos es un gran delito meterte una casa, cabrón. ¿Sabes? Y sale con solo 50 mil dólares, porque mucha banda pide, oye, que es de los mejores guitarristas, es buen pedo, la chingada, sáquenlo. Y quiero decirte otra cosa, señores Camilla. Se está hablando un chingo del nuevo cómic de Batman, que aunque viene perro, que se llama Dark Knight, no sé qué, te lo mandé hace un ratillo. Permíteme un segundo, porque no quiero cagar en el título. A ver. Se llama, ahora verás, ahora verás. Pero no me lo mandaste, güey. Sí te lo mandé. No. Ahí te va. Ah, sí, sí, sí. Espérame. Si quieres, aquí lo busco. Aquí está ya, Dark Knight, ¿ok? Y están hablando un chingo de todo este rollo de Dark Knight, porque vienen como los cómics perros, van a estar enlazando. Pedos inclusive de Watchmen, güey. Sí, sí, sí. Va a salir este cómico. Eso ya se había cantado desde hace como dos temporadas. Sí, está bien chingón, güey. Y en una de las portadas sale Batman tocando la guitarra eléctrica y la nueva temporada de esos cómics se llama Dark Knight, Death Metal. Guau. O sea, que sí está relacionado con Pato Bryan. Por supuesto que sí, que tocaba el señor Pato Bryan, tocaba Death Metal. Dame así, caballero. Es usted una pirinola, señor Macario Brujo. Mis respetos. Señor Braco, es que a mí ya he aprendido todo de usted y siempre lo voy a aceptar como caballero. ¿Sabes qué? Hay que mencionar algo. Todos los genios están locos. Bendito sea Dios, tú y yo somos idiotas y vamos a estar bien. Sí, somos unos pendios. Pero yo me acuerdo que de niño yo soñaba con ser leyenda y ser un genio y ahora digo, esos güeyes están bien pinches locos. Mira, bendito seamos los ignorantes y los idiotas, nos la pasamos de puta madre. Cuando yo iba con los cristianos, te decían algo, te decía, a Dios le caes bien. Hay una frase que viene en la Biblia que dice que sus meros chidos, no me acuerdo cómo dice exactamente, pero que sus meros chidos son los chiquitos, el hermano menor. Y te decían, pues pronto Dios te está diciendo que a los que más le caen bien son los tontitos, los simples, los sencillos, los puros de corazón, los inocentes, pues. No los niños, los adultos inocentes. Los adultos que se dejan tener todavía inocencia en su corazón. Tú y yo somos unos pendejos. Y esperemos que toda esa maldad, porque claro que tenemos un lobo malvado adentro, claro, todos tenemos nuestras cositas. Esperemos que lo mantengamos alimentado nada más al llegue. Como sus croquetitas cada dos, tres días, nada más para que no se nos deschavete. Y no maneje él. Quiero hacer una mención, Macario, no lo quise hacer al principio para no dar más oscuro a este episodio. Antes de cerrarlo, sí quisiera comentar, por eso pusimos un moñito, porque el día de ayer dieron la noticia que falleció el maestro Gus Rodríguez. Y mucha gente publicaba, no puedo dejar de llorar, no puedo. Y te lo juro, carnal, tampoco lo intenté. Me dan la noticia, me llega un mensaje de su hijo, Javier, que te manda un abrazo, hermano. Y no lo podía creer, güey. Ya ves que en las películas, oye, falleció tal y... Y se desmadran y todo. Cada quien reacciona a su manera, pero yo no podía procesarlo, güey. Sí, te lo juro que pensé varias veces. Entonces, ojalá sea un chiste de estos chistesazos negros que se avienta este cabrón. Porque él era muy de tirar también humor muy bobo y de repente unos bien oscuros muy lindos acá entre nos. Y yo decía, chinga, dime que es una broma, güey, ¿no? O sea, ya cuando me manda el mensaje de su hijo, dije, no, no mames. O sea, no... Pues no es broma, ¿no? Y si habrá, a futuro, algo haremos, algún episodio homenajeando a este genio que nunca se deschavetó. Hace rato, me voy a contradecir, hace rato dije que todos los genios estaban de la chingada. Él no. Él era una persona muy linda. Era un cabrón muy amigo que se llevó con todos, que apoyó a gente que no traía nada, que apoyó a gente que traía un chingo, gente que había perdido todo. Él los apoyó, tanto en el área de videojuegos, como en medios de comunicación, como en la comedia. Estamos hablando, me atrevo a decir, del último genio mexicano que nos quedaba vivo. Y pues ya no. Pasa a ser una leyenda. Como dicen sus fans, se está yendo al siguiente nivel. Pero de que lo vamos a extrañar y de que el mundo queda tantito más culero sin él, es un hecho. Completamente de acuerdo, mi carona. Vamos a cerrar el viaje, mi querido Macario, si te parece bien. ¿Qué enseñanza nos deja este episodio? Finalmente, creo yo, que la maldad ahí va a estar, caón. Y pareciese ser que no hay nada ni nadie que nos va a hacer el paro de la maldad. Igual, y voy a sonar hoy muy cristiano, pero también hay una frase bien chida en la Biblia que dice, no temas a quien puede matar el cuerpo, teme a quien pueda matar el alma. Ahorita hablamos de una maldad que puede matar el alma, caón. ¿No? Creo que es la más peligrosa. Esa es la más peligrosa. Y yo me quedo con este viaje, señor Franco, que lo que nos lleva muchas veces a buscar este tipo de situaciones de quiero sentirme vivo tantito es la soledad, cabrón. Creo que la soledad finalmente sí es como la mala consejera que dices, puta, por no sentir soledad me voy a meter en cuanta pendejada que va a acabar mal, pero que por lo menos premie un ratito. Y a mí como me la enseñaron es así, soledad no quiere decir estar sin gentes, quiere decir estar sin ti. Puedes estar en un estadio lleno de personas y estarte sintiendo solo. Pero creo que la cura para no caer en las garras de este tipo de maldades es no estar sin ti, no abandonarte a ti mismo nunca. Yo con eso me quedo, campeón. No voy a agregar más. Vámonos con esa frase. Señores, el señor Macario Brujo y un servidor, les deseamos una bonita semana. Nos vemos en el siguiente episodio de Sígueme el viaje. Y recuerden, hay que abrir los ojos. La verdad está ahí afuera. Res non verbal. Res non verbal.